Dios, no soy perfecto. A veces olvido orar. A veces pierdo la paciencia, pero gracias por amarme aún así y por darme un día más para comenzar de nuevo. Gratitud, Dios mío, por ser mi sustento y refugio todos los días. Aún en momentos de dificultad, siento tu constante presencia apoyándome. Tú eres la roca firme que me ampara y guía mis pasos. En momentos de alegría, siento tu presencia en cada sonrisa y gesto de cariño. En las pruebas, sé que puedo contar contigo, pues tu mano poderosa me fortalece y me conduce. Agradezco por las bendiciones que derramas sobre mí, por las oportunidades en mi camino y por las victorias que alcanzo con tu ayuda diaria. Gracias por la oportunidad de despertar a otro día increíble. Entrego este día al Señor. Confío mi vida, mi salud, mi trabajo, mis sueños y mi familia. Ilumina mis caminos y líbrame de todo mal. Así oro en nombre de Jesús. Amén.